Hola amigos, en este video os voy a enseñar el sufijo im y sus variaciones im, im, im. Con ese sufijo vamos a hacer un sustantivo desde un verbo. Por ejemplo, vermek es un verbo. Dar y rendir. Vermek, dar y rendir. Pero verim es rendimiento. Verim es rendimiento. Vermek, dar y rendir, dar y rendimiento. Seçmek, seçmek es elegir. Elegir, seçmek. Pero seçim es eleksión. Eleksión. Almak, almak es comprar. Alım es compra. Kalmak, kalmak es kedar. Kalım, kalım es superviviente. Ölmek, ölmek es morir. Ölmek, ölmek. Ölüm es muerte. Sökmek, sökmek es desmontar. Söküm es desmontaje. Doğmak, doğmak es nacer. Doğmak. Doğum es nacimiento. Durmak, durmak es pararse. Durum, durum es estado o situación. Espero que os guste este video. Hasta luego.